Bien amigos, continuamos en 24 horas e imaginamos que recordarán que hoy 5 de abril se cumplen 20 años del histórico mensaje a la nación de aquel entonces presidente de la nación Alberto Fujimori Fujimori, mensaje que cambió para mal el rumbo político del país. He constatado anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para aligerar la reconstrucción nacional. He decidido disolver temporalmente el Congreso, decía el entonces presidente y ex dictador Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Después de 20 años recordemos que se atentó contra la democracia y cambió el rumbo de la historia del Perú tras el mensaje a la nación aquel domingo que marcó el rumbo de la nueva política del hoy preso por lesa humanidad. Por ello Panamericana Televisión desde Huancayo hace eco parte del editorial de hoy del diario La República y que a la letra dice Hace 20 años se consumó el último golpe de estado del siglo XX, como rasgo sui generis lo perpetró el gobernante que dos años antes había sido elegido democráticamente. Durante la década Fujimorista y parte de la siguiente, el 5 de abril fue visto exclusivamente como un fracaso del sistema político y especialmente de los partidos. A 20 años del golpe y de cara a la historia, el periodo autoritario Fujimorista 1992-2000 fue el artífice de la degradación de la sociedad a uno de sus niveles más bajos de nuestra historia. Por eso lo combatimos y por lo mismo, tras dos décadas reiteramos la condena desde nuestra posición democrática.